...Mota Figueiredo, Brasil. Carril 8, Charles Hawking, Paraguay. Por carril 1, Valentín Constantino, Argentina. Carril 7, Steven Jaramillo, Ecuador. Por carril 2, Tomás Peribonio, Ávila, Ecuador. Por carril 6, Juan Ignacio Méndez, Argentina. Por carril 3, Yesiel Morales Miranda, Puerto Rico. Por carril 5, Omar Pinzón García, Colombia. Y por carril 4, Anthony Rincón Velasco, Colombia. Bueno, 9 nadadores para esta final de los 200 metros espalda masculino. Acá hay que considerar que el puertorriqueño, si bien participa, puede subir al podio, pero no desplaza a ningún nadador sudamericano. Así que esto lo tenemos que tener en cuenta, porque es uno de los principales registros de la clasificación. Tenemos dos colombianos, uno ecuatoriano, dos argentinos, un brasilero, uno de Paraguay y otro de Ecuador más. Pienso que esta prueba, Raúl, se va a estar ganando con los 2, 0, 0, bajos o 2, 0, 0, 5. Donde tenemos la actuación del argentino campeón, actual récord argentino, Juan Ignacio Méndez. Un chico de un esfuerzo tremendo, donde hace muchos años que viene participando de esta prueba y día a día mejorando. Ha participado de los Juegos Olímpicos de la Juventud, quedando en décimo puesto a nivel mundial. Bueno, muy bien. Me hacía unas aclaraciones a nuestro querido amigo Tato Mocagata. Ya vamos a ver ahí la nadadora peruana que hemos mencionado que está nadando con él. Mientras tanto vamos a ver a los dos argentinos, ¿no? Valentino y el Nacho Méndez. Constantino. Constantino. Valentín Constantino, ¿no? Valentín Constantino. Y aquí, ¿qué pasó? Hawking, ¿quién más? ¿Quién más? Hawkins. Muy bien. Hawking, por acá saliendo por el 8, disparado con gorra blanca, casi que se nos escapa de cámara. Me parece que sí. Cancha 4, Rincón Velasco. Cancha 5, Pinzón García de Colombia. No, yo te decía por el 8 acá, Hawkins que viene con gorra blanca. No, 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 no. Pensé que en el centro. Perdón, perdón, perdón. Salió a no defraudar, pero bueno, pero ya por el centro, como te acuerdas que hoy lo vimos, ¿no? La carrera hoy a la mañana estaba dada entre Velasco y Rincón Velasco y Pinzón. Acá vemos frente a nosotros, entonces, Pilar, lo vemos ahí a Hawkins como lanzado. Vamos a ver si tiene el oxígeno. También en una buena actuación, Valentín Constantino por el 1. Pero un poquito más adelante está Nacho Méndez, ahora está en la línea de la medalla de bronce. Ahí lo vamos a ver girar. Top para el primero, top para el segundo. Ahí giraron los tres que están peleando por la medalla de bronce. Y ahí está Nacho Méndez entre ellos, un poquito más atrás, Valentín Constantino. Bueno, se viene el cierre, pelea Nacho Méndez, pelea el argentino por el carril número 6. Por ahora no le alcanzó para la medalla. Por cancha 3 el puertorriqueño, en primer lugar. Bueno, ya dijimos que el puertorriqueño lo desplazaríamos. Pinzón segundo por el momento y la lucha entre Méndez y Peribonio de Ecuador. Bueno, entonces, gana el puertorriqueño. El puertorriqueño que se queda con la prueba, pero Nacho Méndez que queda en medalla de bronce. Es tercer lugar para Nacho. Así es, medalla de bronce para Méndez. Bueno, ahí llegan todos los nadadores y cierra Paraguay que me hizo recordar cuando uno sale para marcar el ritmo de los demás. Porque salió como que eran 50 metros. Una estrategia extraña, la de Hawking Brusque, que finalmente queda en el octavo lugar, noveno lugar de los clasificados. Vamos a recordar entonces, venció Morales de Puerto Rico. 1'59'38", es marca B de Juegos Olímpicos, me parece. Sí, señor. Creo que era lo que buscaba, ¿no? Era lo que buscaba, sí. El otro día nos contaba que era lo que quería. Ah, era lo que quería. Bueno, por esto que decimos, ¿no? Si quedás con la mejor marca de referencia de tu país, no clasificás por marca B, pero sí por el cupo que tiene el país de un nadador varón y una mujer. Por el concepto de universalidad. Exacto. Segundo lugar para Pinson, el colombiano que queda como...